¡Ay, no! ¡Chico, dame, quita! ¡Chico, dame, quita! ¡Dámelo! ¡Ay, chile! ¡Dime, chico! ¡Dime, chica! ¡Dame, quita! ¡Toma, dame, quita! ¡Dímelo! ¡Ay, no! ¡Dímelo! ¡Ay, qué! ¡Dame, quita! Pablo, no te fíes nada, 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 nada. Te lo digo ya para que lo sepas, porque he visto que tú confías ciegamente allá donde vas en quien te diga cositas. Te ha dicho Marta, la compañera de la cámara, que el pollo ahí no, que mejor donde estaba, y yo no estoy de acuerdo en absoluto. Donde queráis. Vamos a ver, no vamos a empezar esta agenda oculta de hoy dando una receta de pro, que es pollo a la libertud. A la libertud. Pues el pollo tiene que estar cerca, porque si no es imposible hacer la receta. Pablo Pollo. Lo ponemos aquí cerquita. Ahí. Marta, hija, lo siento, pero es que el pollo tiene que estar aquí presente. Pablo Pollo, bienvenido a Teleca. Bien, Ayada. Tu casa, de hace mucho tiempo, como Vallecas, tu barrio también. Muchas gracias, la verdad que sí. Uno de Badajoz. ¿De Badajoz? ¿Cómo se sienten Vallecas? Pues como adoptado. Que ahora ya no hay quien te eche. Ahora no hay quien me eche de aquí. Te estás poniendo muy pesado. Muy pesado con Vallecas. Pero muy pesado. Que Vallecas es la hostia. Pero es que estás en todos los fregados, Pablo Pollo. Es verdad. Estás en todos los fregados. ¿Pero en serio estoy en todos los fregados? En todos los fregados, yo te veo. Pablo Pollo actúa para no sé qué, Pablo actúa. Y siempre son cosas como muy rarunas, ¿eh? Sí. Sí. Muy de cosas sociales y muy de solidarias y muy de... Así como te vas a hacer tú rico. Claro. Ni receta de pollo ni natura, no te vas a hacer rico nunca. Y además me entero que das misas últimamente. Estoy dando la misa del pollo. ¿A la una? La misa a la... Sí. En vez de misa de doce, misa de trece. A la una del mediodía. Qué mal educada estoy siendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pablo. ¿Por qué? Yo estoy acostumbrado ya. A ver, Pablo Pollo, ¿dónde están tus muslitos calientes? Uh, esto lo has mirado tú, por ahí. ¿Dónde están tus muslitos calientes? Los muslitos calientes siempre están ahí. Siempre están ahí y siempre han estado. Y siempre van cambiando. Entonces, los muslitos calientes eran el grupo de inicio. El pollo y sus muslitos calientes. Y en Salamanca se formó ese grupo y grabamos un disco que en realidad el nombre del grupo se cambió al final, se llamó El pollo emocional y se puede escuchar en internet, se puede escuchar el disco. Sí, pero yo he leído que El pollo emocional es una guía espiritual. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque es una guía espiritual. ¿Cuál es tu filosofía? ¿A ti qué te pasa con 15 años? Que de repente te diste así como una hostia social y dijiste esto no me gusta nada. Estamos mal, estamos mal todos y una de las cosas, bueno, es que me pasaron unas cuantas de cosas así por la cabeza y una de las cosas que me pasaba es si tienes que trabajar, que sea en algo que te guste, porque son muchas horas en las que nos tenemos que ver metidos en Berengenal, que te guste y que hagas algo bueno. Aunque se te explote de la misma manera, pero por lo menos te auto explotas tú solo. Por lo menos. Que es la satisfacción que tiene. Y bueno, también toda la guerra, el hambre, todo lo que vi en la tele me embotó la cabeza, me puso la cabeza y no lo quería ver. Y me monté mi religión también porque al final quise cambiar por lo menos lo que tenía alrededor. Y la necesidad y la necesidad de cambiarlo, ¿no? Efectivamente. Por ahí hay una cosita que es como una especie de gatito que se llama Cecilia, que está incorporada a esa filosofía ahora de Pablo Pollo, ¿no? Sí. Que se la oye a ella. Seis meses tiene Cecilia. ¿Te cambia mucho la forma de entender la vida y de ver las cosas una enana? Te cambia, te cambia. La verdad es que te cambia, pero no tanto, la verdad. Yo sigo intentando hacer las mismas cosas dentro de lo que te permite y seguir y tratar en principio tienes seis mesitos, pero tratar de educarla como uno piensa y como... Pero no sé, sí que te cambian las cosas. Yo cuando ha llegado Pablo y se ha puesto aquí con nosotros y con toda esta... A Cecilia ya parecía que no le cuadraba mucho el tema. Y le has cantado una cosa y se ha quedado así como que le ha encantado a ella. ¿Por qué no lo intentas? Pues... ¿Por qué no lo intentas? Ya no solamente por Cecilia, sino por cantidad de gente que estará después de lo que has dicho, de las guerras y de cómo está todo. Estará como Cecilia, un poquito llorona. El micro. A él sí tienes que hacerle caso. Sí. Sí, sí. Bueno, a Marta también, pero el pollo se queda en medio. Pues voy a tocar las calles. Es un tema que lo hice, pues... En cuanto han sacado las leyes para que te ponían unas multas tremendas por estar manifestándote y que además bajaron... Y además pegaron un montón de palos a gente. Alfon... Pues... Pasó lo que pasó. Que estamos pendientes de la vez que pasa. Y... Y en fin, y a más gente que ha tenido un montón de problemas, pues que también la gente... Cogimos miedo todas. Y... Y hubo un montón de gente que dejó de salir a las calles. Por lo menos un tiempo. Luego ya se volvió. Porque es que no, esto no puede ser. Vamos, que se lo dedicas a los señores y las señoras de la ley Moraza. Sí. Las calles quieren estar llenas. Pero las calles están vacías. Las calles quieren estar llenas. Pero las calles están vacías. Yo pensaba que la calle era de todos. Y es que es de los dueños de la policía. Sales a la calle a gritar cualquiera. Y enseguida te llevarán detenida. Porque la calle va estando prohibida. Ni idea cualquiera. Estate atento. Cualquier día. Te llevan preso. Por un invento que escribe en gratis En los renglones de tu vida Huye y vete lejos, me están obligando Huye y ya no vuelvas Huye y paga el precio que están imponiendo Poca diferencia Entre pagar a Don Vito O a los herederos de Francisco Entre el miedo que da uno O el terror que impone el otro Uno te obliga al ayuno Otros te sacan los ojos Unos te dejan cada vez Otros te matan de hambre ¿Quiénes son, quiénes son Los terroristas? ¿Quiénes son, quiénes son Los que siembran el terror? ¿Quiénes son, quiénes son Los terroristas? ¿Quiénes son, quiénes son Los que siembran el terror? Si las calles quieren estar llenas Pero las calles están vacías Si las calles quieren estar llenas Pero las calles están vacías Digo, ¿quiénes son, quiénes son? Los terroristas ¿Quiénes son, quiénes son Los que siembran el terror? ¿Quiénes son, quiénes son, quiénes son ¿Quiénes son, quiénes son los terroristas? Muchas gracias Pablo Algún día tu hija Cecilia te contestará Y seguro te contestará lo mismo Y seguro te contestará lo mismo que te podría contestar yo ¿Quiénes son, quiénes son los terroristas? Creo que tienen nombres, ¿no? Y están entre nosotros Y están aterrorizándonos Y están, pero no, no Eso de que las calles están vacías Bueno, bueno Por eso digo que la hice Siempre matizo Casi siempre nos encontramos en las calles Y en las calles nos encontraremos Ya lo creo que sí Pablo Por eso siempre matizo que lo hice Cuando de repente Hubo como un parón Pero que luego Sí, pero La verdad que ya no cabe ¿Todas tus canciones llevan recao? Como diría Luis Farnox Muchas Muchas, muchas Muchas de ellas Y sobre todo ahora Creo que Donde más te cuesta llevar el recao de tus canciones Donde más te cuesta O donde más esforcico Porque a veces has tenido que recorrer varios vagones Varios vagones de metro, en fin Porque tenías unos amigos detrás Que no estaban muy de acuerdo, ¿no? En que tú dieras ese recao, ¿no? En los vagones Sí, la verdad que Y además un día me encontré con un Con un secreta Que me sacó Como si fuera Robocop Como si fuera Robocop ahí Oye, saca usted el vagón No sé qué me dijo Pero era como si fuera Robocop A ver, le he dicho Pues vaya mierda secreta Si te está presentando Vaya mierda secreta Oye, me han pasado cosas muy interesantes Con los de seguridad Y no tengo Tienes como todo un estudio hecho, ¿no? Sí, sí Creo de Tengo quejas Pero también tengo cosas positivas Eso no debería decirlo Porque si no le van a mirar más Tienes como un manual, ¿no? Bueno, Pablo ¿Dónde van a escuchar tu recao musical Próximamente la gente? Por supuesto de Vallecas Y de los Mares también Pues mañana lo van a escuchar Sí, ni más lejos Sí, sí ¿Mañana dónde? Mañana tengo que mirar la chuleta Porque es que se me ha acumulado el trabajo ¿Dónde? Es en un colegio Ajá Que hay en... Ahí al lado de... Está al lado de Radio Vallecas Vale ¿Javier de Miguel? Sí Y es... Lo hacen... Lo organizan... ¿La RST? Y... Vale, ya sé Es el nuevo centro social Eso es, el centro social El centro social que se ha recuperado Para actividades sociales Que estaba abandonado Quiero reseñarlo Y un colectivo de gente Efectivamente La gente de IESCA Lo ha recuperado socialmente Para seguir haciendo actividades dentro Para que este espacio estaba vacío Y todo espacio vacío Tiende a llenarse Y si se desaloja Se llena después No hay ningún problema Es el centro social además Es que he hecho los deberes Hasta cierto punto La Atalaya además Sonoro nombre Sí, el centro social Ocupado Juvenil Efectivamente La Atalaya Efectivamente He hecho los deberes Hasta cierto punto Ya no me ha dado tiempo Ha sido un camino Un camino Un camino Yo a mí sonaba Que estaba cerca Del colegio Javier de Miguel Que también está muy activo Por parte de Lampa Y todas estas cosas Escucha Y el sábado Creo que encierra El sábado se encierra Eso es Efectivamente Eso es Como me avisaron Con más tiempo Además Sí que ya lo tengo controlado Y además Que es con Con Vallecas Con la artesanía Ajá Que lo lleva María Una chica muy genial Que lo está organizando Con todo Con unos cuantos de artesanos Y están organizando mercados Y están organizando mercados La verdad que lo están llevando muy bien Y vamos Cuentan conmigo Yo formo parte de ellos prácticamente Junto con Tagarnina Que también Cuenta Como Somos como los músicos De Vallecas con la artesanía Ajá Qué artesanía tiene tu música No obstante ¿No? Pues Digo Guitarra en mano De repente Calarte el sombrero De repente Ponerte en un rincón De repente Cantar aquí Cantar allá Y todo hecho Con tus manitas Y con tu coco ¿No? Es muy artesano ¿La función de cantautor Te podría definir así? Yo soy más de cantautor Porque Empecé con El teatro En realidad Yo me quedé loco Con el teatro Enamorado Cuando tenía 15 años también Viste la luz A todos los niveles Sí Sí Vi Pedro y el Capitán De Benedetti Hecho por Teatro del Noctambul Una compañía Estupenda de Badajoz Y Me quedé loco Y luego Empecé a estudiar teatro Ajá Y bueno Y la música en realidad No es que fuera después Pero como Fue antes incluso Claro A los 12 años Agarró una guitarra Con los poemas Que escribía y tal Pero No se sabe muy bien Que fue Si el huevo O el pollo Sí Efectivamente No se sabe muy bien Como vino la cosa Oye Esto que estoy viendo aquí Pablo Pollo ¿Qué es? El CD ¿Qué esto qué es? Es un CD Sí Que es Autoproducido Se llama En tres vías Está producido En entre vías Entre vías Autoproducido Artesanía Volvemos a la artesanía Al Medesay self Con muy Bajo presupuesto Ahí lo estoy enseñando Así que con la luz Se ve bien ¿Y cuántas canciones traen? Estoy viendo Aquí tiene nueve Tiene nueve Nueve canciones Tiene nueve tracks ¿Estás tú solo? ¿Tienes alguna colaboración? No, está hecho con Eugenio Polo Que es percusionista Ajá Y con Miguel Malsón Que toca la jarana Y canta Y tiene sus propios temas también Hay temas de él ahí metidos también Ajá Es un trabajo que Que lo grabamos prácticamente Todo simultáneo Como un directo Y la verdad que quedé bastante Quedé bastante contento Y nos metimos en el estudio Un mes Todas las mañanas Bueno, mañanas y tardes A cero horas Y sacamos el trabajo adelante Y ellos luego ya Cada uno Uno ha ido para México Porque Miguel Malsón es de México Y Eugenio Polo Se ha embarcado No me cuadran las cuentas Pablo ¿Cuánto tiempo hace de esto? Es que Es que yo tengo la cabeza Como No, te digo Porque si dices que estabas en el estudio Grabando por la mañana Por la tarde Por la noche Y tú Cecilia Tu niña Cecilia Tiene seis meses No me cuadran las cuentas Es que fue antes No estarías tanto en el estudio Grabando todo el día Y toda la tarde Pablo querido Claro De estos temas que salen en este CD Vas a cantar Me imagino alguno Mañana y pasado Mañana recordamos en la Atalaya Y pasado en Sierra Carbonera 32 En ese mercadillo Con artesanos Vas a tocarte más de este Y se podrá adquirir el disco Supongo En este mercado Sí, sí De autoedición Por supuesto Sí, muy baratito Muy baratito además A cinco euros lo tenemos A cinco euros Absolutamente asequible Y además es un No lo hemos enseñado por aquí Pero siempre me gusta enseñarlo Porque es un detalle Parece un vinilo Ah, qué bonito A nivel diseño Sí, sí, sí Tan estupendo Se está volviendo otra vez al vinilo Fíjate lo que te estoy diciendo Yo escucho a la música en vinilo Sí, sí, sí Se está volviendo otra vez Tiene como otra cosita La cosa de los surcos Y eso Tan estupendo Porque suena de otra manera Se nota Se nota bastante Pablo Me gustaría que me regalaras otro temita Vale, pues Bueno, que me regalaras a mí A todo el mundo que está ahí Por supuestísimo Atentísimo A lo que estás contando Voy a tocar el tema Que es un tema además Que lo hemos hecho En la Bibliocope De Entrevías Y en el Centro Social De Bibliocope Es que Vallecas está lleno De movida cultural Sí, sí Pero de verdad Y alternativa absolutamente Y de verdad Bibliocope además Bibliocope Hago un taller allí Los viernes a las nueve y media Ajá Y de música Y hicimos esta canción La escribimos entre los vecinos Está en el CD Es una letra Y una canción colaborativa ¿Qué es lo que dice la gente? 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 Oh Que no somos terroristas ¿Qué es lo que dice la gente? Que tampoco somos vagos ¿Qué es lo que dice la gente? Que no somos delincuentes ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? Que tan solo somos gente, aeropuertos con dueños vacíos, sin uso, hospitales, con sueldos privados, reclusos políticos, muchos con sobres corruptos, 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 chiquillos en parque. No hay donde dejarle maestras en casa, aguirre lo que pasa, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? Que no somos terroristas, ¿qué es lo que dice la gente? Que tampoco somos vagos, ¿qué es lo que dice la gente? Que no somos delincuentes, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? Que tan solo somos gente, multas por protestar, multas por respirar, rejas por no tener con qué pagar. Gente corriendo en la calle, perseguido por los delincuentes reales, van uniformados y bien pagados salen. La justicia está de luto, ay, 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 qué desilusión. Se volvieron todos putos, se llevaron, se llevaron con misión. Oh, 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 oh ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? Que no somos terroristas. ¿Qué es lo que dice la gente? Que no somos delincuentes. ¿Qué es lo que dice la gente? Que tampoco somos vagos. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? Que tan solo somos gente A ver qué se nos ocurre Y cada uno decía un verso Y luego le pusimos un poco de orden Y la verdad quedó A mí me gustó mucho cómo quedó Además que es una cosa común Es colaborativa, como tú bien has dicho Tan estupenda Vamos a recordar dónde está el Bibliocope Está en la calle Vilches 2 En la calle Vilches 2 Acordaros, porque también se hacen actividades Cantidades interesantes, como por ejemplo El taller que da Pablo Pollo ¿Qué día son el taller que das? El taller son los viernes a las 9 y media Los viernes a las 9 y media Está abierto a todo el mundo A todo el mundo En el centro social, además Este es un espacio que está abierto A cualquier actividad Que cualquiera quiera proponer y sugerir Porque aquello es un sitio abierto Para que cualquiera lo use Es para usar Me consta que es así Es para eso Pues muchas gracias Pablo Pollo Por haber estado otra vez más Aquí en tu casa Gracias a vosotras Y aquí nos tienes para lo que gustes mandar Y para lo que sea menester Pablo, de verdad te lo digo Dale un beso muy fuerte a Cecilia Que creo que te está reclamando Allende la puerta con tu colega Sí, ahora mismo voy para allá Y doy una chichón Vamos Tú sabes Pablo Me imagino que te acordarás Aunque con esa memoria que tienes Que me has dicho antes Yo es que las cosas no me acuerdo Tú sabes que aquí en Vallecas Hace un festival todos los años flamenco Sí, 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 sí El festival flamenco De hecho este año es el doce Sería decimosegundo Doceavo ¿Cómo se diría el doce? El festival de flamenco en Vallecas Doceavo Que es homenaje, por supuesto Homenaje perpetuo a Angelillo Cantador de pro Vallecano y republicano Por supuesto Y todos los años se hace este festival Este año se ha cambiado de ámbito Se va a hacer en el propio Ateneo Republicano de Vallecas En la calle Arredo del Olívar 79 El día 29 y 30 El espacio ha cambiado Ha cambiado un poco yo creo que también El concepto de este festival Porque los artistas que este año Van a concurrir a este festival Son Juan Pinilla Que fue además Lámpara Minera Año 2000 y pico Que tiene un espectáculo Junto con la cantautora Lucía Socan Que se llama Siempre Abril Es que me viene a colación Por la cosa del recao Que estábamos hablando Porque tiene que ver mucho con el recao Los dos artistas que actúan Y al día siguiente actúa el niño de Elche Francisco Contreras el niño de Elche Son dos conceptos de flamenco Que a lo mejor los puristas del flamenco Van a decir Que esto es flamenco, flamenco Pues sí que es flamenco Posiblemente un poquito transversal Pero es otra forma de hacerlo Insisto que es con mucho recao Os voy a poner un tema de cada uno de los dos Uno con Lucía Socan y con Juan Pinilla Y otro con Uy, lo diré Con el niño de Elche Que se me había olvidado Y después vamos a continuar con el programa Porque tenemos hoy en Agenda Oculta Grandes éxitos Os lo digo ya para que lo sepáis Ah bueno, se me olvidaba Fundamental, muy importante Si queréis ir al festival este El bono de ayuda para este festival Cuesta 10 euros Para los dos días ¿Vale? Porque luego el día Cualquiera de los dos días Si lo adquirís en el mismo Ateneo Republicano Serían 6 euros O sea que si queréis Que yo os recomiendo Los dos días Porque de verdad Que vale la pena Es un completo Un completo Así que acordaros En la calle En Arroyo de Olívar 79 Ateneo Republicano de Vallecas De 7 y media A 10 más o menos Están todavía Quedan muy poquitos abonos Que lo sé yo De buena tinta El que avisa No es traidora Así que que lo sepáis Y ya está Seguimos Mi compañero Juan Pinilla Y la gran Lucía Soca Y como no Vamos a despedirnos Con el puño alto Que es lo que nos Lo que nos viene ahora Así que todos vosotros Ese puño bien arriba Que se note dónde estamos A ver cómo dice Sube por favor Dice así Vamos a la calle La calle grita, levanta el puño, vamos, eso es por ti, por mí, por el futuro. Vamos a la calle grita, levanta el puño, vamos, eso es por ti, por mí, por el futuro. Con esa fuerza que lucha y derrota, a los traidores que robaron, con dos años de memoria, seguiré con las ideas que aprendí de mar o mar, de la mano del obrero, estudiando al capital, lo que no puedo hacer, es quedarme aquí sin decir nada, prefiero armarme con mi cara, y caminar a cabecer, y caminar a cabecer. Vamos a la calle grita, levanta el puño, vamos, eso es por ti, por mí, por el futuro. Vamos a la calle grita, levanta el puño, vamos, eso es por ti, por mí, por el futuro. Seguiré, que atienden versos de mi querida, pa'é, cargando rimas cotables, no me interesan el recuerdo. Seguiré, que al fallar la primera línea docente, hasta la bichoya siempre, como dijo el comandante, lo que no puedo hacer, es quedarme aquí sin decir nada, prefiero armarme con mi cara, y caminar a cabecer, y caminar a cabecer. Vamos a la calle grita, levanta el puño, vamos, eso es por ti, por mí, por el futuro. Vamos a la calle grita, levanta el puño, vamos, eso es por ti, por mí, por el futuro. Vamos a la calle grita, levanta el puño, vamos, eso es por ti, por mí, por el futuro. ¡Hasta siempre compañeros! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva la lucha obrera! ¡Y viva la república! Lucía Soca, Enrique Melgares, Juan Pirilla, esto siempre a mí. Para todos ustedes, muchísimas gracias y hasta siempre compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! Gracias. ¡Niño, niña! Niño, niña, si tu padre es religioso, o si es de derecha, o tiene mucho dinero, puede ser buena persona, pero hay algo lastreceros. Niño, niña Si tu padre es religioso o si es de derecha o tiene mucho dinero Puede ser buena persona pero hay algo no estrenero Huye de la religión Huye de la religión Toma una salida, sal del sendero Y ama a tu padre sobre todas las cosas porque te ha criado y se lo merece Pero dile que es un mierda Que todo el dinerillo que tiene ahí fuera Que todo el dinerillo que tiene ahí fuera Hay que compartirlo con los que tienen menos Que hay más cosas que la familia y sus cuatro amigos de mierda Porque la vida Porque la vida Es dura gracia Cabrones como tu padre Cabrones que tienen dinero Y no lo muertes por ti ni por mi Ni por ti ni por mi Ni por ti es mentira Que lo puede pasar que yo Dile que soltaba Ay díselo, díselo, díselo Ay díselo Ay Niña, niña, dile, dile Dile que soltaba Dile que soltaba Ay díselo Les voy a contar una historia Es el recuerdo más bonito que tengo de mi madre Ella siempre que podía se sentaba a los pies de mi cama Y me empezaba a contar Después de la guerra Dos jóvenes son obligados a abandonar su casa Y se exilian a Rusia Allí cada uno y por separado Todavía no se conocen Empiezan trabajando donde pueden y como pueden Hasta que un día Coinciden en el mítico circo bulevar de las flores En Moscú Allí comienzan trabajando Subiendo y bajando cuerdas Llevando y trayendo bártulos Hasta que una noche Una noche como esta A falta de 30 minutos para el comienzo de la función El payaso principal de la compañía No aparece por ningún lado Imaginaos al director del circo Agobiadísimo, estresadísimo En este mismo momento faltan 20 minutos para el comienzo de la función Y seguimos sin tener payaso El director del circo pregunta a todo Cristo A ver si sabían algo de este payaso Y nadie sabía nada Al director del circo se le ocurre La maravillosísima idea fantástica Alucinante idea De buscar un sustituto Entre todos los artistas de la compañía Por eso le pregunta A la mujer barbuda Al forzudo Al domador Al faquir Mira a todos Y a todo Cristo Y todo Cristo le dice que no Hasta que en una esquina A lo lejos El director del circo Ve a nuestros dos amigos Subiendo y bajando cuerdas Llevando y trayendo bártulos En este mismo momento Faltan 5 minutos Para el comienzo de la función Y el director del circo Se acerca A donde nuestros dos amigos Con el propósito Por ponerle a uno Que salga esta noche Al centro de la pista Siendo un payaso Para sorpresa Del director del circo De nuestros dos amigos El más gracioso Le responde que sí Que esta noche Va a salir al centro De la pista Siendo un payaso Pero con una condición Actúo Si él también lo hace El éxito De esa pareja de payasos Aquella noche Es tan grande Que durante años El mítico circo Boulevard de las Flores Se llena cada noche Solamente para verles Actuar a ellos El número con el que más triunfan Es cuando uno Sale con una tarta en la mano Y se la lanza Al otro en la cara En ese momento La gente se pone de pie Aplauden un montón Ríen cantidad El sueño más repetido De estos dos amigos Payasos ahora Era algún día Poder volver a su casa A donde su familia Amigos Para mostrarles Los éxitos Con los que habían hecho reír A tanta gente en Moscú Ellos no pudieron hacerlo Por eso esta noche Va dedicada a ellos A los mejores payasos del mundo Los payasos Pichín Mis abuelos Buenas noches ¡Vallecas! Buenas noches José A. Norbegozo Buenas noches De Solosa Muchísimas gracias No me voy a sustraer A empezar con la chuleta Porque José A. Norbegozo Es actor, clown Autor, cantante Y músico Tocas la guitarra El piano Por cierto Discúlpame Por tenerte que haber traído el tuyo No pasa nada Porque sabes Que lo que nos pasó Con el que teníamos aquí en Teleca Con el Tonjón Sí, sí, sí Es que en la última gira No lo destrozo, tío Fue imposible Lo siento Pero tocas una cosa Que se llama cistro No confundir con cistro ¿Qué demonios es un cistro? Un cistro es Una guitarra Tipo mandolina Con cinco cuerdas Y es lo mismo que una guitarra Ajá Y la armónica Y la armónica También Tocas todo Eres completo José A. Intento Y encima eres muy buen actor Bueno No me extraña que este espectáculo Se llame Grandes Éxitos Porque yo creo que los vas a tener Vamos a hacer historia Venga Tú vienes de Tolosa Vale Te formas como actor Como clan Tatantatantatantatantatantatantan Y cómo empiezas a fraguarte Este proceloso mundo Que es el teatro Por ejemplo aquí en Madrid Pues esto comienza Una vez que he terminado Los estudios de interpretación Que pues Una cosa te lleva a la otra Formas un pequeño grupo de teatro Hay algunos proyectos que funcionan Otros que no van Pero este precisamente El de los grandes éxitos Se forma Por algo que es muy sencillo Que es de tener una ilusión Un sueño Que nadie te robe los sueños ¿No? Eso es Dices en un momento determinado Eso es Entonces esto nace de ahí De algo muy personal Y muy Muy avaricioso también De alguna manera Porque Grandes Éxitos Parece como que Uff Es muy pretencioso también ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿De alguna manera Lo que reflejas en este espectáculo Grandes Éxitos ¿Y por qué no? Sí En el espectáculo Se hablan de muchas cosas El espectáculo muestra A un personaje Que se le da la oportunidad De subirse a un escenario Y presentar Los grandes éxitos musicales Suyos Ante un público Entonces Este personaje Aprovecha para Contarte también Sus grandes éxitos Personales Te los cuenta Es una obra que habla De sueños De ilusiones De éxitos De fracasos De errores también Asumidos ¿Por qué no? Y de todas esas cosas Que son tan cotidianas Pero que muchas veces Pasamos por encima de ellas Como la vida misma Y éxito estás teniendo Empezaste en noviembre En la sala Montacargas Atrévete a cruzar el río Es lo que dice siempre Manolo Cuando habla de la sala Montacargas En la calle Antillón 19 Aprovecho para decirlo Metro Puerta del Ángel Que es lo más cercano Y siempre te dijeron Atrévete a cruzar el río En la calle Antillón Y has prorrogado Has estado todo el mes De noviembre Y has prorrogado Para diciembre Sí, sí Hemos prorrogado Los sábados de diciembre E incluso Se me están yendo Un poco de las manos Porque en enero Me voy a Pamplona A Baracaldo Y esto parece ser Que no va a parar Así que en ese sentido Estoy muy a gusto Muy contento La gente cuando lo ve Dice cosas muy bonitas Que yo cuando Lo he escrito Lo he pensado Lo he trabajado Pues sí que quería Que lo dijeran Pero no me imaginaba Que podía ser Entonces Estoy muy contento Verdaderamente Es que perdóname Es que ha dicho Baracaldo Y no podía sustraerme Estábamos hablando Antes del Festival Flamenco Ya sé que estoy haciendo Una elipsis Y no tiene nada que ver contigo Pero me apetece decirlo El gran maestro Chano Lobato No sé si te suena Un cantador maravilloso Divertidísimo Que decía Baracaldo Él decía Baracaldo Y no he podido evitar El decirlo Hecha esta elipsis Me gustaría que viéramos La promo precisamente Del espectáculo De grandes éxitos Preciosa por cierto Me tienes que decir Quién te la ha hecho Vale Bueno vamos a ver dos Una la que hicieron en noviembre Para empezar en la sala Montacargas Y dos ahora Que ha prorrogado Para el mes de diciembre Vamos a verlo ¿Vale? Venga Venga Oercado Bueno vamos a ver lo artno Occio La caráza La caráza Netatil La caráza Y se procede inmediatamente a tuya, G, G, F, G, H, thank you. Pues efectivamente, prorrogado. Los grandes éxitos. Quiero que nos cuentes a Viva Boche y así para todo el mundo que lo comparta. ¿Qué te pasó en el teatro donde se graba la primera promo? Un teatro maravilloso de Zamora. El teatro de Carlos La Torre, de Zamora. El espectáculo tiene algunas connotaciones de que todos sabemos de la vida pública y política de este país. Entonces, en algunos momentos se sentía un poco como que igual no gustaban del todo. Entonces, los actores estamos preparados para muchas cosas. Y tenemos un abanico muy amplio. Lo que pasa es que hay muchos momentos que te desconciertan. Que tú estés preparado, sepas improvisar, sepas hacer muchas cosas. Pero bueno, tú tienes que seguir porque parte de tu trabajo. Entonces, sigues. Y sigues haciéndolo lo mejor que puedes. Aunque no guste. Pero bueno, ya gustará. Para el silencio no se está muy preparada, ¿no? Decir que aquí aquella gente se queda así un poco, ¿no? Pero es el señal de que se llega, ¿no? Eso es. Te iba a decir precisamente. Muchas veces cuando tú haces algo y, por ejemplo, tienes una reacción que no te esperabas, es que lo que tú estabas maquinando en tu cabeza seguramente era muy diferente a lo que ha llegado. Entonces, ha llegado de una manera muy diferente, pero ha llegado. Porque el recao ha llegado de otra manera. Eso me ha gustado muchísimo lo del recao. Que te ha encantado lo del recao. Madre mía. El recao. Hay una frase que me encanta, de lo que es grandes éxitos, que es, ¿no hay nada más revolucionario que ser verdad? Sí, sí, sí. Eso lo oí hace bastante tiempo. Y bueno, pues como siempre vas funcionando por la vida con referencias, ¿no? Entonces, esto lo oí hace mucho tiempo y se me quedó en la cabeza. Y es verdad. Es verdad. Cuanto más verdad y más puro seas, o sea, es la única revolución que tenemos ahora mismo. Que parece que todo es plastificado, somos carne de mercado, somos carne de muchas cosas. Pero no somos carne de verdad. Y la verdad tiene que, como el silencio también. ¿Tú cantas historias y cuentas, como era aquello? Canciones, canciones. ¿Y cuentas canciones en el espectáculo? También, sí. Como digo, este... ¿Por qué juegas con esta...? Para no ser siempre lo mismo. Porque las canciones no tienen el porqué siempre cantarse. Se tienen que contar. Porque las canciones muchas veces era como mi compañero predecesor, al que ya le conocía también de una... Pablo Pollo, de conocido de una mesa, de una misa, a las que había... En el centro social, ¿no? Sí, sí, sí. A las que había acudido, sí. Y curiosamente nos hemos vuelto a encontrar aquí. Entonces, él cuenta historias dentro de esas canciones. ¿Y por qué no se van a contar a la vez que se cantan? ¿Y por qué no se van a cantar las historias? Es un paralelismo, es una paranoia también. Vamos a recordar que estarás en... Bueno, que está... Bueno, prorrogado, pero de momento estás el 20 y el 26, ¿no? De diciembre. El 20 y 27 de diciembre a las 10 y media en la Sala Montacargas. En la calle Antillón 19, Metro Puerta del Ángel, que es lo más cercanito. Atrévete a cruzar el río. Sí, sí, atreveros porque me hace mucha pena. Para ver a José Orbegozo, con sus grandes éxitos. Sí, sí. ¿Qué grandes éxitos tienes en perspectiva después de estos primeros grandes éxitos? Pues curiosamente la semana pasada me han ofrecido otro trabajo en una obra de teatro. Y hablando también con un compañero, es como... Yo no tenía trabajo teatral hasta estos grandes éxitos. Me lo tuve que generar yo, ¿no? Que también es importante que de alguna manera... Me apetece decirlo, ¿no? Si no nos generamos el trabajo, si no nos ponemos en marcha nosotros con nuestras cosas, nadie nos va a llamar. Y de alguna manera vino un director de teatro al teatro a verme y me propuso hacer una obra. O sea, que estas cosas pasan. Sí, sí, pasan. Es perfectamente unas líneas que podrían pasar dentro de tu espectáculo, ¿no? Sí, sí. De grandes éxitos, qué curioso. Real como la vida misma. Sí, sí, totalmente. De todas formas, tampoco... Ahí hasta ahora mismo muchas cosas están todas inventadas. Estamos nosotros para volverlas a inventar. Pero bueno, mientras las inventamos, tenemos cosas que ya están hechas, ¿no? Y que pasan y que te han pasado a ti y que me han pasado a mí. ¿Quieres que hablemos del equipo que te ayuda en este montaje? Sí. Porque bueno, lo interpretas, tú lo diriges, pero hay también un equipo detrás, ¿no? Hay muchas funciones más técnicas. Sí, gente. Tenemos desde mi mujer, que es la directora de la compañía de teatro, hasta Edu Sanz, que es el chico que ha grabado los vídeos, los he editado... Preciosísimos los vídeos, por cierto. Sí. Te felicito, me gusta. Sí, sí, sí. Y en ayuda de dirección he tenido a un maestro, que para mí es otra referencia, que se llama Luis San Pedro. A él le conocí aquí en Madrid y él es profesor, dramaturgo y una gran ayuda, la verdad. La verdad, porque en el proceso de este trabajo de grandes éxitos he tenido y las he visto de todos los colores. Le he dado el texto a muchos directores, directoras, compañeros, compañeras y bueno, muchos me decían que no directamente y otros no me decían nada. Pero mientras iba pasando el tiempo, pues he ido juntando a un equipo verdaderamente muy querido por mí y que me han ayudado a que estos grandes éxitos fluyan y sean. También tengo, quiero decir, a Leandro Guillén, que es nuestro técnico de luces y sonido, a la maravillosísima idea y excelencia. Ahí está él. Ajá. Cuando están detrás de, entre bambalinas, ¿no? La gente del equipo de Estadio. ¿Tienen ese chucu, 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 chucu que tenemos nosotros aquí en el cuarto de máquinas de Teleca? ¿Que está el realizador Oscar y los compañeros chucu, 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 chucu? No, no. Algunas veces sí, pero procuramos que otras no. No, pero muchas veces, sobre todo cuando van faltando, yo qué sé, 10 minutos para que entre la gente al teatro o tal, ese chucu, chucu son muchos nervios y ahí son muchas cosas que a ver cómo las calmamos, ¿no? Pero que también tienen que estar en su medida. Pero bueno, sí que es verdad que hay que echar el freno. El chucu, chucu, no es toda la sala de máquinas de Teleca, es profesionalidad pura. Claro, claro. Y falta de medios, porque claro, tampoco tenemos unos intercom, entonces de alguna manera tiene que comunicarse con, en fin, que hay veces que se sube el volumen, pero bueno, es que te he visto antes tocando el piano y estabas como incorporando esos susurros que se oían de ahí dentro. Oye, ¿es muy importante la música dentro del espectáculo? Quiero decir, la utilizas, ¿no? Sí. Te habrás utilizado a ti mismo porque eres muy polifacético, estaría bueno. Claro. Tengo que decir que para este espectáculo, sé música, toda la historia está, pero he aprendido a tocar el piano exclusivamente. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. O sea, todo lo que toco del piano lo toco para este espectáculo. ¿Solamente uno de Tolosa sería capaz de conseguir eso? Sí, 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 sí. Bueno, ha costado conseguir. Yo me imagino. Bueno, ahí he estado dos años. La música es muy importante. De hecho, también, grandes éxitos, de alguna manera el título es una paradoja. Grandes éxitos. A mí me gusta muchísimo la música. Y no sé qué pasó en este país y en el mundo que, pues yo qué sé, desde los 90 hasta los 2000, hubo esa década, de que todos los discos recopilatorios se titulaban grandes éxitos. Great, great. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Y yo decía, madre mía, qué bueno, ¿no? Y yo como buen amante de la música, pues cuatro perras que tenía en aquel momento, pues me compraba esos grandes éxitos de quien me gustaba a mí. Y como habla también de música, este espectáculo, y este músico te presenta unas canciones, pues juega también con el paralelismo musical de la palabra. De la palabra de los grandes éxitos, ¿no? También quiero decir que es algo de lo que nos están borrando de la cabeza. Esto de los éxitos, ¿no? Se ha jugado mucho, se ha dado muchas connotaciones a esta palabra. Entonces, grandes éxitos últimamente se los estoy deseando a toda la gente que quiero verdaderamente, porque quiero que tengan grandes éxitos, de verdad. Porque se lo merecen. Nos lo están intentando quitar, o sea, con el estropajo y todo, pero verdaderamente necesitamos grandes éxitos. Y es algo que tiene que fluir, que tiene que verse. Se está viendo, yo creo, ya, ¿no? A todos los niveles, a nivel cultural y a nivel social, estamos empezando a tener grandes éxitos de lucha. Sí. Tanto en el teatro como en las calles, ¿no? Sí, pero es como eso, ¿no? Que se estaban intentando quitárnoslo de la cabeza. Sí, por supuesto. Alguien con éxito es alguien que intenta luchar y molesta, efectivamente. Pero no lo van a conseguir, que yo lo sé. José, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Muchísimas gracias por haberte tenido el piano. De verdad que, hombre, sí, a entrar con un piano no es como quien trae un cassette o un no, no, es el piano y va y te lo traes. Lo he traído muy a gusto. Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Te vas a despedir con alguna cosita más así? Bueno, pues si queréis... ¿Con alguna historia cantada o con alguna canción contada? ¿Os canto una canción? ¿Sí? Sí, sí, sí. Venga, va. Y esta te la dedico a ti, Elena. ¿Cómo quitar? La luz al sol. ¿Cómo evitar? Verte llorar. Si mirando tus ojos yo allí moría, no estoy loco. Es alegría. ¿Cómo sentir frío o calor bajo tus manos? I love my love. Hoy quiero vida sentirte mía, también sentirme un Rolling Stone. Tus manos con las mías sobre mi corazón, abrázame más fuerte, love my tender, my love. ¿Cuántas veces tus ojos me dijeron adiós? ¿Cuántas vueltas al mundo daremos tú y yo? Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad. Bueno, es tan bonita que yo se la quiero dedicar también, por favor, y compartirla con toda la gente que está haciendo la agenda. Con Marta, con David, con José, con Juan Pé, con Laura, con Óscar, toda la gente del chucuchucu, del control. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Mira, de verdad, así como con escarpias, esas canciones tan tiernas, tan bonitas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y a vosotros también. Te deseo muchos grandes éxitos que los vas a tener. Y yo os los deseo, pero de corazón, de verdad. Muy bien, pues esa calla la llevas ahí tatuada, en el piano del Tonjón. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues nada, que nos vamos hasta el jueves que viene, no, no, hasta el jueves que viene, no, porque ya es el periodo este del equinoccio, de invierno, o fiestas navideñas, ¿verdad? Cada uno se aplique lo que más le convenga. Y bueno, pues nos veremos muy prontito, muy prontito. Venga, hasta luego. Gracias. ¿Qué? 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 ¡Gracias!